Cuando vuelvas otra vez Te lo juro por mi amor Voy a darte el verso aquel Que tu boca me inspiró Y si nunca más volvés No me escribas por favor Yo jamás te escribiré Así me muera de dolor En la magia del sueño Se hará presente en tu mirar En el viejo cuaderno Quedará el verso sin final Y yo solo y triste Como antes Estrujando entre mis manos El pañuelo de tu adiós Porque estoy seguro Que tus ojos Se fundieron para siempre En mi corazón Cuando vuelvas otra vez Te lo juro por mi amor Voy a darte el verso aquel Que tu boca me inspiró Y si nunca más volvés No me escribas por favor Yo jamás te escribiré Así me muera de dolor Así me muera de dolor En la magia del sueño Se hará presente en tu mirar En el viejo cuaderno Quedará el verso sin final Y yo solo y triste Como antes Estrujando entre mis manos El pañuelo de tu adiós Porque estoy seguro Porque estoy seguro Que tus ojos Se fundieron para siempre En mi corazón Y yo solo y triste en tu mirar Y yo solo y triste en tu mirar